Hola, yo soy Isabel y estamos en el barco de Telemedellín. Es un lugar maravilloso donde pueden venir a compartir con sus familias y estamos en la entrada apenas vamos a comenzar el recorrer. ¡Sigamos! Estamos aquí compartiendo el área natural. Acá podemos ver que hay mucho aire para que Telemedellín sea un lugar muy cómodo. Aquí estamos en una área natural que por aquí es un lugar maravilloso que se nos pueden aparecer pajaritos, perigosas y mucho más. Bueno, como ven, vamos a ver el dinosaurio y muchas cosas. ¿Por qué? Porque como les dije, hay muchas, muchas cosas, como les dije ahorita, que nos pueden ser muy maravillosas. Ahora vamos a donde nuestros pececitos. Estamos entrando a la zona donde hay fuego. Bueno, vamos allá, acompáñenme. Como ven, tenemos un recorrido muy bonito y ya lo voy a hacer. Finalizamos el recorrido de nuestro sendero. Vamos a decir unas cosas. Acá, en este sendero, podríamos encontrar pajaritos, ardillas, culebritas inofensivas y también tibuanos. Amigos, estoy aquí en esta montaña, en la música, como les dije, es algo maravilloso. Bueno, chao. Amigos, pues, vamos a ver los pecesitos y les puedo dejar conmigo. Miren cómo comen, mi amorito. Y los aprovecho para decirles que pueden cruzar los ríos, los mares y todas las áreas que tienen agua para poder que todo lo que viva en el agua pueda resistir. Hasta las algas, las hojas y más, pueden vivir en el agua. Chao, amigos. Espero que hayan pasado un buen recorrido. Este fue un buen recorrido para mí. Chao.